de cómo consumir la información. Si estaremos de acuerdo, no estamos en la guerra de Vietnam, en el cual antes el monopolio general de la información pasaban a través de los medios clásicos de información, es decir, radio, televisión y periódicos, prensa. Actualmente, la mayoría de la información está pasando a través de Internet y a través de canales de redes sociales, lo cual, esto no es que haya puesto en alerta al presidente Sánchez o al malísimo Pablo Iglesias, es que esto es una preocupación de la Unión Europea y esto es un mandato de la Unión Europea, no, no les ha mandado la atención. En cualquier caso, desde el año 2015, están primero en una fase muy fuerte desde el 2015, creando un observatorio contra la lucha contra la desinformación y hay varios casos y se ha visto, primero por interferencia de gobiernos exteriores, en el caso del Brexit, una injerencia rusa muy clara para que se produjera. Entonces, están muy preocupados también sobre la seguridad nacional de los diferentes partidos que a través de las redes sociales y que no se puede controlar, como una bola de nieve se van pasando a través de canales de WhatsApp, Telegram, Facebook, Twitter, todas las redes sociales que de por sí ya con la Unión Europea ya han firmado un acuerdo de las grandes redes sociales para poder verificar si es cierto o no. Y lo hemos visto, si me permites, Javier, y voy terminando, en los tuits de Trump. Hay algunos que han sido vetados, hay Twitter y ha dicho, no es cierta toda la información. Sí, ya conocemos a las compañías que verifican esos tuits, ya sabemos quién está detrás. Y ahora hablamos de un igualdita. En WhatsApp, sí, un segundo ya, en WhatsApp hemos visto en países como en la India, como se han muerto personas, porque a través de WhatsApp han llegado canales de que...